Este sábado a las 9 y 17 minutos con 32 segundos en ¿Quién te ve? te daremos por detrás Un detrás de cámaras con los más grandes secretos de Chacarón y El Primo ¡Por favor, honorio! ¡Me va a venir a preguntar eso a mí usted! Ahora que están de moda, hashtag elborracho panameño ¿Pero estás borracho, huevado? ¡Quién está borracho! ¡Jamás me diga borracho! ¡Una falta de respeto! Las notilocas hablan de Enrique Iglesias y el padrastro madrastra de las Kardashian Y en la pasiva, ¡verguero! Sábado a las 9 y alguito en ¿Quién te ve?